Igualito que cuando me estaba comiendo esos chocolates envenenados. ¿Será que Olimpia le ordenó al zamuro ese que intentara rasparte de nuevo, manita? No, ganas no le deben faltar. Pero no, ellos no pueden porque, mira, yo en esta casa no pruebo bocados sin saber quién preparó la comida y cómo. Sí, eso sí es verdad. Pero ahora que lo pienso, segurito que esos mareos tuyos son un aviso. ¿Un aviso? ¿Y un aviso como de qué? Bueno, un aviso de que un bebé viene en camino. Ay, no, es que yo sospecho que tú estés embarazada. Chica, tú te volviste loca, Nilce. No, 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 eso no puede ser. Ay, ¿por qué no? Tú misma me confesaste que estuviste con el tipo ese, el enmascarado de plata. Ay, Dios mío, yo, 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 yo embarazada. Ay, no. Bueno, dime una cosa, ¿no? Suponiendo, suponiendo que estás embarazada. ¿Ese hombre sería el papá? Bueno, ¿qué, qué voy a saber yo? Mi reloj biológico es bien impuntual. Ay, ya, chica, deja de atormentarme con eso. Por favor, Nilce, yo, yo no puedo estar embarazada. No, en este momento. Esto no me puede pasar a mí. Bueno, pero ¿por qué te vas a ponerlo así? Yo creí que para ti te daba mucha ilusión ser mamá. Bueno, claro que sí. Ese es un sueño que yo siempre he tenido. Y ojalá algún día se me convierta en realidad. Pero, ay, pero ahora no, Nilce, chica. ¿Tú no te das cuenta que mi vida ahorita es muy complicada? Bueno, eso también es verdad. Que si te viste de flaca, que si te disfrazas de gorda, corre para acá, corre para allá. Mira, imagínate el pobre bebecito de ese trote. No nacería asfixiado. Sí, el día que yo tenga un hijo, yo... Yo quiero dedicarle todo mi tiempo. Y bueno, además, yo quiero... Pues que el papá sea un hombre que... Que pueda estar a mi lado. Bueno, pero todavía no me has matado la curiosidad que tengo. Ajá. En el caso de que estuvieras embarazada, ¿quién sería el papá? Ay, Ninfa, tú lo sabes. El lirio de plata. Nunca fui tan feliz como ahora. Ustedes dos... Son el mayor tesoro de este viejo pirata. Tú eres el único hombre que yo he aceptado para casarme, José. Así que ahora tú no te me vas a escapar. No, señor. Eso sí que no. Nosotros vamos a ser felices durante muchísimos años. José. Sasa está tratando de parecer fuerte, pero... Pero yo sé que ella está deshecha. Si usted se va, ella se va a morir de tristeza. A ti todavía te quedan... Muchos años por vivir. Muchos sueños, muchas metas por cumplir. Aférrate a eso. Y vas a ver cómo vas a poder salir adelante. Escúchame bien, José, ma. Tú tienes que luchar. Tú tienes que navegar todavía muchos mares. Ustedes saben... Que yo no voy a poder levantarme de esta cama. Y que mi único viaje pendiente es... Hacia la muerte. Orestes lo llamó José, ma. Mis sospechas serán ciertas. Este hombre es el Capitán Sevilla. Ah, permiso, permisito. El comadre. Llegó el juez y la secretaria para casarnos. Ajá. Por favor, adelante, por favor. Quiero que nos casen. Quiero que me case con esta mujer. Tú no te puedes casar con esta maromera infeliz. Fuera de aquí, Pécora. Respeta el hecho de muerte de un hombre que tuvo la desdicha de conocerte. Yo no voy a permitir que te cases con él. Este hombre no va a ser tuyo, payasa. Tú no tienes ningún derecho a interrumpir esta boda. Lo que Sasa busca con este matrimonio es quedarse con el dinero de un marinero moribundo. Orestes, por favor, saca este par de... de demonios de aquí. Sasa. Sasa Lance. Es la mujer que más he amado en este mundo. Por eso quiero... hacerla a mi esposa. Ay, ya, cállate. Que ni sabes lo que dices. La cercanía de la muerte te está haciendo desvariar, mijito. Mamá, Sasa y José son personas adultas y pueden hacer con su vida lo que les dé la gana. Así que es mejor que te vayas. Roque, sácala de aquí ahora mismo, por favor. No voy a permitir que se casen. Fuera. Ya, ya, ya. No voy a permitir que se casen. Ahora sí, señor juez. Gracias por mi ángel. ¿Cómo sabía? Como sabía. No. No. Amén.